Esta semana arreció el paro ciudadano que demanda la salida del poder del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Un paro que tiene como una de sus principales expresiones el establecimiento de tranques en las carreteras que están bajo el control del movimiento campesino y también del pueblo autoconvocado. Nos acompaña doña Francisca Chica Ramírez, dirigente campesina y una de las organizadoras de este paro ciudadano. Buenas noches doña Chica. Gracias, gracias por darnos este espacio. El viernes usted decía que se contabilizaban unos 87 tranques a nivel nacional. ¿Cuál es la situación actual de la fuerza de los tranques? Bueno, ayer nos dimos a la tarea de poder mapear un poco, ¿verdad? Podernos coordinar porque como esto es acto convocado, esto no tiene coordinador, no tiene jefe. El movimiento campesino sobre todas las cosas fue el que comenzó, ¿verdad? En Lóvago y Nueva Guinea y el Tule. Fueron los primeros tres tranques que comenzaron en su momento, ¿verdad? Entonces, ayer comenzamos a medio coordinar o con quienes podemos tener números de teléfono y llegamos a 125. Todavía nos quedan muchos, ¿verdad? Que no están incluidos o que todavía no hemos podido coordinar para intercambiar los números de teléfono. Y fue muy importante saber que ese de 80 han sumado a 125 y todavía otros que no tenemos. Las entradas a Managua están habilitadas, están abiertas. Hace unos días estaba abierta la carretera Nueva León, la carretera Vieja León y también la carretera Norte hacia Tipitapa. Sí, este, bueno, un tranque fundamental que ha habido es el tranque de las maderas y el tranque de las banderas muy exitoso. Es de felicitar a esos pobladores, ¿verdad? Que están cercones a Managua y a ver el de Ticuantepe, ¿verdad? Que es otro que está en el kilómetro 13. Son gente, pobladores, ¿verdad? Que es de felicitarlos porque a pesar de que ellos están en un lugar frágil, ahí han estado resistiendo y un poco ha habido fragilidad ya en lo que son los tranques llegados a Managua porque si se deja pasar por otros tranques que están allá es porque hay necesidad que esos vehículos que lleguen, pues, entonces no se ha cerrado totalmente, lo han estado haciendo por horas por manera de ellos, ¿verdad? De su territorio de ponerse de acuerdo. Pero ya la carretera Vieja León, que es la nueva hora, ya hoy amanecieron tres tranques más en esa zona. En los otros lados habían estado en Nagarote, en Achuapa, en todos esos lugares. Hoy, pues, nos dijeron también que en Maipaisillo hoy se iba a hacer un tranque. Entonces, la gente está clara, el pueblo está claro, los ciudadanos están claros que los tranques es como una manera de protección, de protegerlos de nuestras propias familias, los barrios, las ciudades, los negocios y aún proteger porque ahí no pasan camionetas que andan sin placa baleando. Y si hacemos un recorrido después de Fuialpa, nadie ha muerto porque han llegado carros del Estado a vialar a las personas, porque ahí están esos tranques y esos están como una barricada para proteger. Ahora, se han producido ataques en algunos lugares de grupos de paramilitares, de gente que llega a querer despejar los tranques y atacar con armas de fuego. ¿Existe un temor de que el gobierno pueda lanzar un ataque generalizado y despejar las vías? Señor, cualquier posibilidad con Daniel Ortega existe porque es una persona, no es pensante, pero el que tenga claro, son 125 tranques que hay a nivel nacional. En algunos lugares que la misma población es culpable, como Chinandega, de que todo lo que es alrededor está libre, entonces ahí ellos pueden recoger de otras partes buses para llevarlos a atacar, que es donde hemos visto que ha habido más fragilidad porque ellos han podido atacar fuera de Masaya, verdad que ese comisionado lastimosamente es penoso lo que ha actuado en contra de los Masaya, pues una persona completamente terrorista la consideramos nosotros porque en cambio el derriba ha llamado a la población, ha dicho, le respetamos, ahí estesen, manifiestense, no tengan que nosotros no los vamos a atacar, entonces va en condiciones de quienes estén mandando en esos puestos. Ese comisionado de Masaya se ha visto totalmente una persona corrupta e ingrata con su propio pueblo. Usted recorrió esta mañana los barrios de Managua en una caravana azul y blanco multitudinario, en centenares de vehículos, miles de personas que salieron. ¿Cuál es el objetivo de esta caravana? Es decir, ¿hay alguna expectativa de que Managua participe de otra forma en este paro ciudadano? Este, decidimos, verdad, hacer esa caravana azul y blanco hoy viendo la situación actual. Daniel Ortega y la Rosario Murillo están apostando a meter el terror para que la gente se vuelva a sentar, que la gente no se manifieste. Inclusive con lo de los tranques, ya tenemos más de un mes de estar en los tranques y ocupan a diferentes personas que somos allegadas al gobierno y los atacan o los llegan. De esa manera, pues mantener en su sobra la gente y que la gente pueda, pues psicológicamente, volverse a retroceder. Y en Managua hemos visto cómo han atacado los barrios, cómo camionetas sin placas del mismo estado han llenado de paramilitares para avaliar, para matar, para robar, para hacer muchas cosas, queriendo ensuciar la lucha social verdadera que está. Entonces, decidimos hacerlo de esa manera para ver realmente el pulso de Managua, que si la gente está respaldando a Daniel o la gente está exigiendo justicia. ¿Cómo respondió la gente de Managua? Y eso fue hoy exitoso, pues ver que la gente salía de sus casas con su banderita azul y blanco, con su familia, salían de los barrios toda la gente. Entonces, se ve que toda Managua es azul y blanco. Realmente, pues esto nadie lo estaba planificando, nadie lo creía y nadie pensábamos. Algunos en unos momentos cuando en el 2007, por lo menos yo conocía a alguien que me decía que por qué yo no hacía campaña hacia el gobierno, pues que Daniel Ortega había cambiado, que era cristiano. Y me acuerdo estas palabras que ahora se las acuerda él, que yo le dije, no, 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 yo tengo miedo, perro que come huevos, ni que le quieren el pico, deja la maña. Entonces, siempre tuvimos nuestros miedos, ¿verdad? Como ciudadanos, mucha gente se equivocó, pero hoy queríamos ver realmente que si la gente está a favor de la justicia o exigiendo justicia y realmente es impresionante. Managua totalmente está diciendo que ya que fuera Daniel. Usted va y escucha a la gente que se vaya. Es un terrorista, es una persona criminal y ya no puede seguir gobernando en Nicaragua. Este paro ciudadano por sí solo puede lograr que Daniel Ortega se vaya. Algunos sectores han planteado que se requiere también que se sume a este paro un paro empresarial de parte del sector privado o esta lucha la va a continuar o la va a terminar solo el paro ciudadano. Bueno, creo que el sector privado, el gran capital tiene una gran responsabilidad y una deuda con el pueblo de Nicaragua. Ellos por 11 años han tenido una gran alianza con el gobierno que ellos solo han pensado en el dinero. El movimiento campesino casualmente este 13 de junio iba a estar 5 años de vivir diciendo que había violaciones a derechos humanos, que aquí en Nicaragua no se respetaban los derechos, que no se respetaba la constitución. Inclusive muchas veces dijimos que eran culpables del gran capital porque era aliado a él y que viendo que habían hecho la ley 840, la concesión canalera, ellos habían callado y que eso pues nosotros veíamos que había una gran alianza tan capaces de despojar, de matar por quedarse con tierras de los campesinos. Entonces yo creo que hoy todavía el gran capital tiene una deuda con el pueblo y una deuda que la está viendo. Hoy la gente ciudadano estamos en las calles. No hemos tenido una respuesta positiva del gran capital más que los pronunciamientos, pero ellos no han actuado en acción práctica en las calles. Creo que es momento. Ellos están muy claros que ellos también hoy están en problema, que hoy él le está mandando un mensaje como a esa gente que les está tomando tierra y le está diciendo va esto duro para ustedes. Entonces yo creo que hoy el gran capital tiene que hacer una alianza con el pueblo para proteger ellos sus bienes y el pueblo proteger sus vidas. Este paro ciudadano ha dejado trancados a más de 6 mil camiones de carga pesada. Los transportistas centroamericanos dicen que ellos también podrían bloquear las fronteras. ¿Han tenido alguna comunicación con ustedes o con los autoconvocados de estos tranques? Casualmente ayer pudimos ver esa persona que estaba diciendo que era alguien del transportista que ellos iban a bloquear también todas las fronteras hacia Nicaragua y que también una manera de protestar y de exigir que el gobierno de Nicaragua no estuviera porque no está escuchando ni está respondiendo. Ellos iban a cerrar y que no iban a cargar cargas que vinieran hacia Nicaragua. Creo que es algo como hermano centroamericano y creo que ellos están claros de la situación que estamos viviendo en Nicaragua, del atropello que estamos viviendo en Nicaragua y que es injusto que en 52 días ya hayan más de 35 muertos. ¿135? 135 muertos, más de mil personas heridas, montones de desaparecidos, cantidades de personas encarceladas. Creo que ya para los países hermanos centroamericanos ya es algo de que ellos tienen que ayudarnos pues realmente y esa es una manera de ayudarnos de la manera que están haciendo los transportistas diciendo ese mensaje. Una última palabra, ¿qué puede esperar la población a partir de mañana lunes? Sería la novena semana de esta rebelión cívica, de esta insurrección cívica en relación a los tranquis, al paro ciudadano. Es difícil, ¿verdad? Para nosotros mismos los nicaragüenses el sacrificio que estamos haciendo nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos poniendo sacrificios de sufrir hambre, de no tener trabajo, de no tener dinero, de inclusive aguantar lluvia, sol, sufrimiento, pero estamos muy claros que en Nicaragua no queremos que se repita un error de una guerra y sabemos que si no lo hacemos ahorita como lo estamos haciendo en las calles, de pedirle al pueblo que se siga organizando, de exigir bajo de lucha social, cívica y pacífica que Daniel Ortega se vaya, aquí vendrían cosas más difíciles para Nicaragua más que una guerra, ¿verdad? Porque la persecución se iría y sabemos, ¿verdad? Por la historia que cuando la gente es perseguida por capear su vida, por proteger a su familia, toma otras decisiones que no queremos el pueblo de Nicaragua. Gracias, señora Francisca Ramírez, dirigente del Movimiento Campesino. Vamos a una pausa, regresamos con Víctor Hugo Tinoco y Julio López Campos, miembros del llamado Sandinismo Histórico, para analizar cuáles son los escenarios de salida a esta crisis nacional.